En línea a Roberto Correa, el subsecretario de Trabajo de la provincia de San Juan. ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo te va? Cacho Cortango. Un gusto escucharte. Bueno, un gusto. Nos va nuestro y te agradecemos mucho que nos dispenses estos momentos. En primer término deseamos felicitarlo por el excelente resultado electoral de hace unas semanas y puntualmente preguntarte cómo viene desempeñándose ese ámbito tan común que frecuentamos durante muchos años que fue el Consejo Federal de Trabajo. Bueno, primero que nada agradecerte por las felicitaciones. Es producto de una decisión política de mantener la unidad del peronismo en San Juan. El doctor Uñac, nuestro gobernador, el doctor Sergio Uñac. Y obviamente en forma conjunta con el presidente del Partido Justicialista Nacional, el ingeniero José Luis Yoja. Digamos que son dos líneas políticas del peronismo y que en definitiva han confluido en estas elecciones de manera única y obviamente que eso ha sido el producto del resultado electoral. Con respecto al Consejo Federal, obviamente ha habido cambios en este último año notables en desmueble del Consejo Federal del Trabajo. Desgraciadamente tenemos creciendo. Las relaciones han cambiado entre la nación y provincias de manera notable. ya no es el Consejo Federal que hemos tenido siempre en donde nos ha tocado gozar de la presidencia tuya en dos periodos. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Raúl Ferrara te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Un gusto escucharte también. Igualmente, igualmente. Bueno, hablando un poquito del Consejo y de estos cambios en el ámbito, entiendo que se están sesionando en estos próximos días en la búsqueda de obtener o de designar las autoridades, ya que hubo un intento fallido, ¿puede ser? Sí, efectivamente. En lo particular no pude estar en el último Consejo, justamente por la campana electoral. Yo he estado acompañando fuertemente. Yo soy... Me toca, además del cargo en la subsecretaría de trabajo, me toca presidir una junta departamental del Partido Justicialista en la ciudad de San Juan, justamente la capital de la ciudad de San Juan. Y hemos acompañado fuertemente la candidatura de nuestro actual Ministro de Gobierno, el doctor Emilio Vastroqui, como candidato a intendente, con un resultado también muy positivo, porque ha ganado las PASO, competido con el actual Intendente de la ciudad, que es el licenciado Franco Aranda, y Emilio Vastroqui, que es el Ministro de Gobierno, ganó las PASO en la ciudad de la capital. Ahora, obviamente, tenemos que pasar a la elección general, en donde se compite, de alguna manera, con el candidato de Cambiemos, en este caso. Bueno, a modo anecdótico, no pude estar en la última reunión del Consejo, por mi participación activa en la actividad política como presidente de Junta Departamental. La verdad que tengo entendido que en la última reunión no se pudo designar a las autoridades justamente porque no suspendió el presidente del Consejo, o mejor dicho, el presidente alterno del Consejo, en este caso, por el lado del Ministerio de Trabajo, el doctor Aparicio suspendió, o pidió, mejor dicho, un cuarto intermedio, porque no pudieron ponerse de acuerdo entre mayoría y minorías, mayoría, por supuesto, justicialistas, y minorías del resto, sobre las autoridades partidarias, sobre las autoridades del Consejo. ¿Hoy está funcionando una situación de acefalía o de prórroga de mandatos del año anterior? Claro, exactamente, de una prórroga hasta estos días que se desarrolló en la provincia de Neuquén el próximo Consejo Federal. Roberto, ¿cómo está la situación del empleo en San Juan? Digo, a la luz de los últimos índices que se publicaron de desempleo creciente, y si es el ámbito del Consejo Federal y el nuevo Ministerio de Producción y Trabajo aquel que les brinda algún tipo de herramientas a las provincias para poder paliar o afrontar esta situación que viene afectando de desempleo creciente en todas las provincias del país. Bueno, la verdad que en la provincia de San Juan estamos siendo optimistas en cuanto al mercado laboral. Tengo que decir que nuestros índices han sido muy positivos, teniendo en cuenta, o comparándolas con la media nacional, la provincia de San Juan tiene un 3.1% de desocupación. Pleno empleo casi. ¿Cómo? Pleno empleo casi en términos estadísticos. Casi, exactamente, casi pleno empleo en términos técnicos, pero tiene que ver con decisiones políticas que son totalmente distintas a las que se está tomando a nivel nacional. Políticas activas que tienen que ver justamente con proteger al trabajo, al empleo, por encima de otras decisiones que tienen que ver con lo especulativo, con el sistema financiero. La provincia de San Juan, al contrario, si bien mantiene el superado fiscal, ha invertido mucho dinero y muchos recursos en sostener el empleo, a través de la obra pública, a través del financiamiento de las tasas de interés en los créditos de las empresas, a través de herramientas como nosotros le llamamos el RETIP, que es una especie de repro a nivel de toda la recuperación productiva que otro hora el Ministro de Tomás y, por supuesto, Oscar Cuartando como Presidente del Consejo Federal del Trabajo motivaran como herramienta de política activa al sostenimiento del empleo. Hoy por hoy no tenemos ninguna herramienta que tenga que ver con sostener aquellas empresas que están en crisis como lo tuvimos con el programa de recuperación productiva que están con resultados en todo el país. Y la provincia de San Juan con creer que el trabajo está por... Es una de las políticas públicas que tenemos que sostener es lo que ha implicado tener esos altos... esos bajos índices de desempleo y de protección del trabajo. Roberto, ¿podemos decir que el gobernador de San Juan y José Luis Nijioja que además de ser presidente del PJ en el orden nacional fue el anterior gobernador de San Juan están dando un claro mensaje y marcando el rumbo al resto del universo peronista del país en el sentido de que para derrocar a las políticas neoliberales hace falta la unidad de todos los sectores que se opongan a ellas en lo político ¿verdad? Y... Sí, efectivamente. Sí. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Pero... Termina... 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 La vida de la persona. Y por otro lado, ¿no? También, paradojalmente, las políticas de empleo de la provincia de San Juan están marcando claramente que debe haber un Estado activo y presente para preservar los puestos de trabajo exactamente todo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno nacional en ese sentido en que inclusive que le quitó rango ministerial al área de trabajo, ¿no? Bueno, nosotros lo estamos tanciendo como provincia a esa decisión de bajar mejor dicho de disminuir los rangos políticos a la cartora del trabajo. No tenemos la misma presencia, por supuesto, en el ámbito nacional siendo una secretaría a haber visto en otro momento el Ministerio de Trabajo con la presencia que tenía incluso en las provincias. Podemos decir que las dos áreas que había en las provincias que eran la Gerencia de Empleo y las delegaciones regionales del Ministerio de Trabajo se han unificado en una agencia en una especie de agencia se han unificado en donde hay una sola autoridad provincial mejor dicho una sola autoridad del Ministerio de Trabajo en la provincia y que tampoco da respuesta a las necesidades del empleo y de la protección del trabajo como lo hacían como lo teníamos en otro momento de acuerdo haber coordinado operativos conjuntos en la lucha con el trabajo registrado contra el flageño del trabajo infantil entre las normas de higiene y seguridad laboral con la superintendencia también hemos tenido en otras épocas trabajos conjuntos que en esta oportunidad no lo tenemos así que creemos que la decisión ha sido totalmente desafortunada de bajar de rango del Ministerio de Secretaría y se ha reflejado en esas políticas en esos trabajos conjuntos y coordinados entre ambos organismos laborales entre la Nación y la provincia así que de hecho es como tú lo dices ¿no? la disminución del Ministerio de Trabajo en Secretaría se ve representada en esas decisiones Roberto ¿y qué opinas respecto de las medidas que anunció el gobierno la semana pasada y qué impacto pueden tener en los sectores más necesitados de esto del congelamiento de precios con esta mirada tan federal que si vos querés comprarte un kilo de matambre a 149 pesos vas a tener que venirte desde San Juan al mercado central Sí la verdad que ya lo dijo nuestro gobernador incluso también lo ha criticado no voy a decir nada que no estoy dentro de las opiniones de nuestra visión política como provincia las políticas de esa forma no no se no llegan al ciudadano común y al ciudadano que está en todo nuestro país esa es la realidad entonces pero además produce desequilibrio fiscal en las provincias también porque esos controles de precios esa imposición de precios a través de esas herramientas también producen desequilibrio fiscal que no son buenos tampoco a la hora de tener recursos para poder sostener las políticas públicas activas del trabajo cuando cuando hacemos esto el gobernador está diciendo ojo que el gobernador no quiere decir que todo tenga que ver con lo público sino al contrario y cree que el motor de la economía es la empresa privada y el empleo privado pero para sostenerlo por supuesto tiene que haber herramientas y políticas que expandan el mercado y el consumo de los ciudadanos argentinos yo creo que las políticas que se están implementando a nivel nacional tengan que ver con eso bueno Roberto te agradecemos mucho tu tiempo ha sido un gusto conversar con vos y te mandamos un abrazo grande y toda la suerte del mundo no, por favor gracias a vos Cacho sabés que te extrañamos y te queremos mucho el Consejo Federal de Trabajo yo por lo menos este año vamos a seguir estando el año que viene no sé en qué futuro me preparará pero mientras estemos siempre van a ser una figura Cacho igual que Raúl muy importante para nosotros un referente un norte a donde a donde inspirarnos para sobre todo los que estamos dedicados al mundo del trabajo muchas gracias Roberto por el exceso de cariño muchas gracias vamos a ver lo que sentimos la verdad bueno muchas gracias a vos un abrazo